¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super y en esta ocasión en el clip mostraremos entonces en qué está el proyecto Rise Tower en Monterrey con 456 metros y 96 plantas que inició construcción hace algunos meses. Es de importante interés de algunos saber cómo está el proyecto, qué avances tiene y pues hay que recordar que es un proyecto que hasta el momento pues inició con un contratiempo, ¿cierto? Se dijeron algunas fechas pero afortunadamente pues ya está caminándole a la construcción y desde que comenzaron las obras pues no ha tenido ningún otro contratiempo, no ha tenido ningún tipo de reclamos ni problemas técnicos ni retrasos en entrega de algunos materiales. No, todo está en estos momentos en perfectas condiciones y la torre se está construyendo sin ningún tipo de problemas. Eso garantiza entonces que en los tiempos establecidos se va a entregar esta mega obra que sería la torre más alta en México y que dependiendo cómo sea el inicio de construcción de otras torres en América Latina pues podría llegar a ser la torre más alta en América Latina y una de las más altas del hemisferio occidental. Es una torre que tendrá una fachada muy elegante ya que en el día reflejará la luz y tendrá un estilo dependiendo cómo esté precisamente el clima. Es muy elegante porque los paneles serán pues de última tecnología y en la noche pues tendrá una característica muy elegante y es que reflejará algo distinto, un aspecto platino y realmente será muy interesante el skyline de Monterrey con esta torre que adornará el que actualmente tiene. Pues lo que estamos mostrando en estos momentos es cómo ha estado avanzando la obra con el restaurante El Cabrito y qué se ha hecho, qué es lo que se sabe, haciéndole el seguimiento del proyecto como tal y mostrándoles a ustedes cómo es que se está proyectando realmente esta torre y que posiblemente ya lo que más se está demorando es como les dijimos en los clips anteriores es la cimentación, eso es lo más importante, eso es lo que toma más tiempo después de eso la altura de la torre se empezará a notar muchísimo pero entonces por el momento están en eso, en la cimentación y en la imagen que llega a continuación pues precisamente se muestra esto miren cómo está el lote en estos momentos están precisamente en la excavación como tal para las columnas y todo lo que debe aguantar la torre con esta pues tremenda altura que sería una de las pocas que hay precisamente incluso en toda América entonces chicos es muy importante la noticia de parte del canal espero que les haya gustado y si ya sabes y ya sabes, ya sabes, ya sabes qué hacer chicos hasta la próxima